¿Qué tal amigos? Aquí les traigo ahora una nueva figura a mi canal y es la primera Didi Panoramation que tengo. Se trata de Gemini Saga más el extra de la estatua de Atena. ¿Qué tal amigos? Este mes es mi cumpleaños así que ahí está este regalo de Cano Will para Cano Will, o sea para mí. Mi chistes monces. Y bien, entonces seguimos con la revisión de esta figura. Acá tenemos a Saga de Gemini Saga más el extra que es la estatua de Atena. Entonces vamos a empezar a revisar la caja primero de la figura de Saga. Un rato dejamos a un lado la estatua y vamos a revisar. Ahora, la verdad cuando lo vi dije la caja es tan grande, bueno y después vi que aparte de los pisos y todo eso trae también su trono, su silla. Bien, vemos por acá por la parte de adelante fotos de la figura. Acá tenemos a Saga en versión mala, en versión malo, ¿no? Y acá Saga en su versión bueno. El logo de la línea Didi Panoramation en inglés. El sticker de Sensei a 30 aniversario. Fotos de la figura así estilo vintage. Acá está con Saga en su trono y acá cuando lo lanza hacia otro lado. Atrás vemos la imagen del trono. El logo de Bandai. El logo de la Tamashii Nation. Gemini Saga. The Popper Chamber. Ese es mi inglés. Es tan bueno mi inglés. Ya. El logo de la serie. Sensei ya el sticker de la toy. Letras japonesas. Ya dice Bandai 2016 hecho en China. Bien, ahí está la caja de Saga Panoramation. Bien, si quieren hacemos un acercamiento para que lo vean mejor. Ahí está, se ve muy bien la parte del frente. Del frente, del frente. Del frente, canon. Del frente. Ahí está. Vamos a ver por los costados ahora. Por donde se abre la caja que aún no lo abro. Si ustedes acá pueden ver la cinta. Ahí está. Aún no lo abro. Y acá vemos al costado también una foto de la figura. Ahí está Saga. Está su nombre y el logo de la línea. En el otro lado es lo mismo pero está del lado. Así. Vemos también a Saga, pero acá vemos a Saga Malo, ¿no? También eso y su nombre. Por los costados, acá se ve también este... El nombre del personaje. El... El... Didi Panoramation en el logo. Y acá sus accesorios que traen, ¿no? Ahí está. Por la parte de atrás, atrás, a ver, vamos a ver qué hay atrás. Vemos fotos de la figura de Saga. De Saga bueno y Saga malo. Vamos a ver por parte. En este lado vemos qué cosa trae acá adentro de la caja. Ahí vemos que trae pisos, gradas, el trono, manos, etcétera, ¿no? Ahí está todo y una foto de Saga en versión bueno. Acá igualmente foto de Saga versión bueno, versión mala y versión mala. Letras japonesas que no entiendo. Ahí dice 10 centímetros. Nada más. Y luego Didi Panoramation y letras japonesas. Japones. Entonces, imágenes de Saga contra Seiya. Ahí está. Acá igualmente, japonés, japonés, japonés. Y muchas letras japonesas. Bien, esa es por la parte de atrás. Arrilla también se lee el logo del Didi Panoramation y el nombre del personaje, ¿no? Bien, esa es toda la revisión de la caja de Géminis Saga, Didi Panoramation. Ahora vamos a revisar la caja del extra, ¿no? Que es la estatua de Athena. Es una caja también, es alta. Como ven, ahí está. Vemos al frente la estatua de Athena que viene adentro. También todavía aún no la abro. Acá ven la cinta. Acá arriba se lee también el logo y el nombre. Acá al frente vemos la imagen, como dije, el logo, su nombre, el logo de Bandai y el logo de la Tamage. Bandai 2016, hecho en China. Por los costados igualmente vemos la imagen, su nombre, el logo. En el otro lado creo que es lo mismo. Sí, es lo mismo. Por atrás vemos una imagen de la estatua de Athena junto a Saga. Ven, ahí está, Athena Colossus. Letras japonesas. Y abajo también se ven muchas letras japonesas. Ven, esa es toda la revisión de la caja de la estatua de Athena. Bien, como dije, la caja aún está sin abrir, así que vamos a sacar el blister para mostrárselo. Bien, ya saqué al blister de su caja. Ahora sí puedo ver en vivo y en directo el pequeño tamaño de estas figuras. Ahí vemos a Saga acá en la esquina, mire casi como mi dedo índice. Y vamos a revisar todo lo que contiene el blister de este personaje. Vamos primero por el lado izquierdo, donde vemos a la estrella principal de este video, que es Saga. La de Géminis está en cuerpo completo, con toda su armadura dorada. Vemos que trae también la parte del Saga Malo, para que intercambies cabezas. Vemos ahí el casco. Acá está el Saga Bueno con rostro neutro. Y el Saga Malo también con rostro neutro. Acá está un rostro de acción, que creo que es para el Saga Malo. Esta parte del cabello que va con el casco. Pares de manos y una mano extra cuando usa el Satán Imperial. Bien, acá vemos columnas mearrotas. Acá abajo también, creo que son cuatro planchas, si no me equivoco. Acá en este lado vemos pisos o bases, como ustedes quieran decirlo. Que creo que son dos. Uno está atrás. Acá está el trono, silla, sillón, como quieran decirlo, del patriarca, ¿no? De Saga, en este caso. Bien, las gradas o escaleras, ahí están. También, y este parante con su ganchito. Ahí está la parte de arriba. Muy bien. Y esa es toda la distribución del blister de este personaje, ¿no? Didi Panoramation Saga de Géminis. También les enseño, aparte, lo que me vino el manual, por así decirlo, de, en esta caja. Ahí está, vamos a verlo. Acá está lo que contiene, ¿no? Como les dije antes, este personaje, las bases, estas piezas para armar, el trono, esta parte para... Mira, miren. Acá se puede armar estas pequeñas columnas. Ahí está. Todo bien chévere. ¿Qué más saben? En este lado se ve cómo... Ah, ya, cómo haces el cambio de rostro, de todo eso, de mano, ya saben. Acá cómo armarlo, más o menos. Y ahí está. Bien, todas las instrucciones para armar, ¿no? Más o menos un buen escenario, ¿no? Con este Saga y con las piezas que están ahí. Bien, ahora sí vamos a verlos, a armarlos y les voy a mostrar. Bien, ya saqué a todas las piezas del blister. Ahora vamos a verlos un ratito. Y también les enseño al Vintage. Ahí está el Vintage de Géminis junto a Géminis DD Panoramation. Año 88, año 2016. Vemos que el Vintage es más grande que el Saga DD Panoramation. Ahí está. Vemos las alturas de estos dos. Ahí está. Bien, ahora sí dejamos a un lado al Vintage. Porque la estrella de este video es el Saga Panoramation. Bien, ahí está el Saga Panoramation. Ya lo saqué del blister. Ya puedo ver pequeño tamaño que tiene. Se ve regular la figura. Pero antes de ver bien a la figura, quiero mostrarles sus accesorios. Bien, vamos a dejar a un lado a Saga. Primero vamos con el trono. Acá está. Todo de plástico. Detalles en el trono se ve muy bien. Las escaleras lagradas. Ahí están. El Saga Malo. Las columnas rotas. Son dos. El casco. El rostro de acción. Esta parte de la mecha de Saga. Que va con el casco. Las manos. El parante junto con el gancho. Ahí está. Para que lo pongas acá. Ahí lo vemos. Los pisos o las bases. Como dije eran dos. Acá están. Dos. Dos. Uno. Dos. Ahí está. Y estas columnas que vienen en grapas. Hay que ahorita voy a armarlos. Vienen uno. Dos. Tres. Y cuatro. Listo. Cuatro de estas grapas para armar. Bien. Ahora sí. Me espera un rato. Voy a armar estas cositas. Hacer la base. Y para mostrarles mejor al Saga Panoramation. Bien. Ahí tenemos ya al Saga. Junto a las bases y armadas. Y las columnas y todo. Y también he sacado afuera de su caja. A la estatua de Athena. Que ahí la vemos hasta el cuello nada más. Porque está muy alta. Está para arriba. Ahí está. Primero vamos a revisar a la figura principal que es Saga. Vamos a hacer un acercamiento de la cámara. Para que lo vean mejor. Acá le he puesto con el rostro malo. Vamos a acercar la cámara. Y ustedes opinen. ¿Qué tal está este D.D. Panoramation? A ver. Ahí. La armadura se ve muy bien. Buenos detalles. El color también está bien. Salvo que en el rostro como que no está muy bien esculpido. Esta parte de las mechas como que le cubre mucho el rostro. El cabello está bien. El cabello está bien. Bien así. Esa parte del esculpido. Por ejemplo. Acá vemos en el Saga Bueno. Que se ve bien. Aceptable. Pero como que el rostro le faltó. La armadura sí está bien. No me quejo. El tono como dije está todo bien. Pero lo único que falla digamos sería en el rostro. Un poco. Y ahí todo está bien. Ahora vamos a seguir viendo. Bueno el casco. Igualmente está muy bien. Ahí está. Vemos ahí el casco de más cerca. Y ahora vamos a ver la estatua de Atena. Está regular. Es todo de plástico. Mejor voy a un ratito. Voy a bajarla. Para que la vea mejor. Está. Vamos a. Mucha sombra. Bien. Vamos a ver a la estatua de Atena. Ahí está. Vemos ahí. Tiene esculpido en todo su cuerpo. El vestido. Acá está la. ¿Cómo se llama esto? Nike no. Nike. Si mal no recuerdo. Es todo de plástico. Un plástico muy suave. Acá está su escudo. Con una serpiente en la parte de atrás. Viene con una base. A Jodice Bandai 2016. Venga ahí. Seguí volviendo a la estatua. El regular. Creo que. Creo que se puede pintar. También si ustedes quieren. Pero ahí está. No la estatua. De Atena. Bien. Yo lo puse acá arriba. Para. Para que se vea más o menos ahí. Con. Saga. Acá he colocado las gradas. Junto a las. Columnas rotas. Puedes. Puedes. Ponerlo también acá al costado. Si quieres. Esto puedes ponerlo arriba. Con la estatua. Y así. No puedes hacer. Muchos cambios. En cuanto. En cuanto al escenario. También puedes. Colocar. La estatua. Si quieres. Abajo. Ahí. Ahí se cayó la. Coluna rota. Ya. Lo pongo ahí. Si quieres. Lo pones abajo. Normal. Y pones a Saga. Acá arriba. Y todo queda bien. Bien. Chévere. Eh. También puedes. Poner a Saga. Eh. En estas. En estos pequeños. Eh. ¿Cómo le podría decir? Canchos. No canchos. No. Estas. Pequeñas. Este. Piezas que salen. Que salen del piso. Acá en sus. En su zapato. Hay un hueco. Como ven. Lo pueden. Colocar ahí a Saga. Esto entra ahí. Así nomás. Fácilmente. Ahí nomás. Y ahí queda ya más. Más quieto. ¿No? Eh. El Saga. Ahí está. Queda. Queda más. Más firme. O si no. También puedes. Colocarlo con el. Parante. Eh. Esto. Va acá. En un hueco. Que. Que va por ejemplo. Acá en la grada. No. Mejor. Les enseño. Les enseño. Desde acá. Porque. Ya. Listo. Mejor. Ya. Acá ven este hueco. Esto lo metes acá. Y. Esto lo doblas. Y esto va. En la cintura. De Saga. ¿No? Vamos a ver. Esto lo colocas. En la cintura de Saga. Y ahí queda todo. Un ratito. Queda todo bien. ¿No? Ahí está. Lo pones en su cintura. Y. Y. Ahí queda más. Quieto ya la. Figura. Bien. Articulaciones. Tiene muy buenas articulaciones. Este. Este. Didi. Didi. Panoramation de Saga. Brazos. Adelante. Atrás. En el codo. La cabeza gira un poco. Nada más. No se puede muy bien. Las piernas de igual manera. Rodillas. Zapatos. Las piernas hacia adelante. Nada más hasta acá. Porque esto lo impide. Un poco. Solamente para los lados. Si se puede bien. Cintura. Vamos a ver. Se puede doblar. Ahorita se me rompe. Esa mentira. Cintura. Si se puede doblar. Y tan. Como ven. Ahí está. Se dobla la cintura. Y nada más. Ahí está. Tiene muy buenas articulaciones. Esta. Pequeña figura. Eh. Algo más que enseñarles. Mmm. Bueno. Si quieren. Le quitan la. Cabeza. Ejerzan un poco de fuerza. Nada más. Quitamos la cabeza. Le ponemos la cabeza buena. Si quieren. O la. O con casco. ¿No? Que sería. Eh. A ver. Quitamos todo esto. Todo esto. Perdón. Esto. Creo que esto tiene que ir acá. Ajá. Así. Y el casco. Acá. De esta manera. Ahí está. Y esto lo colocas acá. En el cuello. Con un poco de fuerza. Tenga cuidado. Nada más. Se puede romper y. Ah. Tienes que meterle con fuerza un ratito. Que no veo bien de. Desde ahí. Tengo que verlo más cerca. Ya está. Perdón. Se me vio la cámara. Ahí está. Saga. Con el casco. Se ve más o menos bien. No se ve tan. Tan. Bacán. Con el casco. Pero ahí está. Es lo que hay. Colocamos ahí. De la saga. Al inicio de la. De las escaleras. Lo malo que no se puede. Parar bien así nomás. O yo soy el que no sé. Parar bien. A estas figuras. Ahí está. Dejamos a la estatua un lado. Ahí está. Pueden verlo bien. Vemos otra vez. Si quieren de más cerca. A Saga Didi Panoramation. Y bien. Ahora vamos con las últimas. Observaciones. Bien. Antes de terminar. La revisión de. Saga Didi Panoramation. No sé si les dije. Pero. Toda la armadura de. De saga. Es de plástico. Por si acaso. Todo hasta el casco. Todo acá. Lo que contiene la caja. Es de plástico trono. Las bases. Columnas. Hasta la estatua de. Atena. Bien. También se pueden. Intercambiar las manos. Como ven ahí. Viene en total. Cinco manos. Y. Aquí les dejo con esta escena. ¿No? Donde está Saga. Malvado. Usando su. Galaxian Explosion. Contra el. Seiya V1. Vintage. Eres el Vintage. Por si acaso. No es el. Didi Panoramation. Ahí está. Junto con él. Parante. Para que los. Sostenga. Dice. Maestro. Y dice. Galaxian Explosion. Maestro. Bueno. Ya. Soy medio retrasado. Con Shigura. Ya bueno. Ahí está. Les dejo con esta imagen. Y bueno. Hasta aquí dejo. El video de la revisión de Saga. Didi Panoramation. Saga de Géminis. Espero que les haya gustado. Ya saben. Si les gustó. Les pueden dar un pulgar arriba. Y saben que eso me va a ayudar mucho. A seguir haciendo videos. Y si pueden. Lo compartan en sus redes sociales. Bien. Yo me despido. Con esta imagen de Saga. Venciendo a Seiya V1. Y. Yo me voy. Hasta la próxima. Soy Cano Will. Y hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!